Arriba Chavines Arriba Chavines El momento siempre es hoy Para hacer la diferencia Y dar siempre lo mejor Arriba Guatemala Todo puede suceder Tal y como lo queremos Solo es cuestión de creer Viva la mañana Arriba Guatemala Arriba Guatemala Señoras y señores Así empieza la mañana Como van a decir el día de hoy ¿Cómo están? Manana gran aniversario 11 años de Viva la mañana En Arcadia Shopping Un lugar espectacular Ahí en Boulevard Los próceres pegadito A zona pradera Vamos a estar celebrando Con ustedes Artistas de lujo De primer nivel Invitados Vamos a compartir Estos 11 años de Viva la mañana Felices Repletos de energía positiva Para poder compartir Una mañana más Junto a ustedes Aunque nuestro aniversario Formalmente me quería María René Fue el 23 de febrero Para el año curso Exactamente Fue el lunes Bueno y acá está nuestra salsera Señores y señores Bueno y acá está nuestra salsera Señores y señores Nos viene vestida ya para bailar Ya estoy Está preparada porque se viene Uno de los tres huitecos Vamos a ver Y dicen Dicen que baila muy muy bien Al igual que las chicas de Dale Que va por supuesto Que van a tener a su representante Así que vamos a ver Cómo se lleva a cabo esta competencia Nosotros estamos de todos modos preparados Muy bien Bueno y Arcadia Como decías mañana Esperándonos Sorteamos entre otras cosas Los tres pasajes a México Así es Hay muchas sorpresas Que usted no se puede perder Ya lo sabe Y lo hemos dicho Durante estas semanas El marco perfecto De la celebración Es Arcadia Shopping Mall Y si usted no tiene la oportunidad De llegar No se puede perder Como lo hace todas las mañanas Viva la mañana Porque sí Hay muchas sorpresas Aparte Vamos a ver Quienes son los ganadores De esos tres boletos Que gracias a Viva la mañana Y a Mundo Joven Tenemos para regalárselos Para que usted se vaya Y disfrute De estos primeros 11 años De nuestro programa Que seguro se la va a pasar Muy pero muy bien Artistas nacionales Y muchos reconocimientos Cosas para que usted Celebre junto a nosotros Los 11 años De Viva la mañana Estamos aquí compartiendo Con todo Y bueno ya se viene El reto de salsa Hoy tenemos realmente Una rutina espectacular ¿Si o no? Exacto Porque se dejó venir Teco El huiteco Empóquemelo por favor Señor Teco Ahí con su pareja Si se pueden poner acá Chicos en un ratito Ahí están El atuendo preparado Dice que vienen con todo ¿Verdad? ¿Cuál Pedro Navaja Viene hoy? Exacto Ahí está En un ratito Y trae su porra Ahí atrás Que no viene con Ahí están Ahí está Llega Ahí llegó Con todo Bueno En un ratito van a bailar Y vamos a partir también Los pastelitos Sale Reto de salsa Que viene con todo Esta mañana Reto de salsa Entré por supuesto Descubriendo Japón Diagonal Viva la mañana Con dale que va a diagonal Los tres huitecos Los tres huitecos Esa es la cosa Viene con todo Viene con todo Con espalda esfoliada Y toda la cosa Bueno y vamos a agradecer Señoras y señores Estas cosas lindas Que nos llegan Miren que bonito Arreglo Es espectacular El que está allá atrás Queremos agradecer mucho A la Fundación Sobrevivientes Felicita por su aniversario Viva la mañana Reconociendo la gran labor Desarrollada a lo largo De su trabajo Por sus sustantes aportes Para la sociedad Y el desempeño Que muestran día a día Guatemala Febrero 2015 Ya sea mamá Me va a decir que hable Más pausado Pero tengo muchas cosas Que decir Mi mamá me regaña Desde Argentina Foro Mujeres Y si trata de personas El 10 de marzo Del 2 del 15 Van a haber buenos panelistas allí Pero muchas gracias A la Fundación Sobrevivientes Por hacernos llegar Este arreglo tan lindo Bonito ¿verdad? Es precioso Y tenemos que decir Que la fundadora Quien dirige Fundación Sobrevivientes Va a estar mañana en Arcadia También acompañándonos Nosotros ahora Dándole ese reconocimiento Que merece Muchas, muchas personalidades Van a estar mañana Allí con nosotros Y de todos los ámbitos Para el premio BLM ¿Qué es? Valor, logro y mérito Muy bien Aquí está O los pastelitos Miren que lindo Del INDE Señoras y señores Cuidado que este da toques eléctricos Muchísimas gracias A toda la gente que nos llegaba Licenciado Freddy Estuardo López Hernández Muchísimas gracias A licenciada Mariana Teresa Galindo Muchas gracias A el ingeniero Eric Archila Dehesa Y muchísimas gracias también A la licenciada Mariana Galindo Mariana Tenas Galindo Bueno, ya vamos a pasar otra vez Así que este pastelito Muchísimas gracias a Linde Y la cámara de la industria guatemalteca También Que nos da Este delicioso pastel Pero ¿Quieren probar pastel? Sí o no ¡Sí! ¿Quieren pastel? ¿Sí o no ¡Sí! Para eso sí A eso sí les tengo fe ¿Cuál partimos primero? Los dos partamos Los dos a la vez así Y estamos por la derecha Empezamos por el que Bueno, vamos todos Mucha Vamos otra vez Ahí está Vamos a traer platitos Pero antes partamos el pastel chico Como debe ser A la una, a la dos Y a las tres Ahí va Este pastelito, ¿verdad? Este es el pastel número 5 o 6 Que partimos esta semana ¿Algo así? ¿Algo así? Ahí está Qué rico, ¿verdad? Cuando uno está de cumpleaños Uno se vale comer pastelito Lo sabía Ya sabía No, y ese turrón que es fabuloso Ese turrón que es una delicia ¿Turrón? ¿Verdad? Ahí está Vamos a probar todos un poquito ¿Querés un turrón? Ahí está Vamos a probar Ahora este vamos a huchar otra vez A la una, a las dos ¿Están listos o no? Y a las tres Ahí va ¡Listo! ¿Cuántas mezclamos los dos ya esto? Se ve algo verde por dentro No, es lo verde El de... Ahí está Aquí le puede ponerlo aquí también ¿Viene otro? ¿Viene otro pastel o no? ¿Viene otro? Sigue con los pasteles, señoras y señores Está muy bien Mira Ahí está ¡Qué delicia! Espero que no sea el que sobró ayer De la celebración de la llegada de Portillo Que tal ya ver que nos ha mandado un pastel Relleno de pollo Y ese también llega Bueno, vamos a hacerle A que en la casa se hace espacio Señoras y señores Ahí está Vamos a poner aquí todo lo arreglado Ahí está Muchas gracias ¡Mire, mire! ¡Viene con todos, señoras y señores Este pastel ¡Qué rico! De dónde vienen esos pedazos Señoras y señores La gente de World Vision está llegando ¡Y les vamos a dar un fuerte aplauso! ¡Wow! ¡Vienen con pastelito! Señoras y señores Muchas gracias Miren qué bonito pastel Miren qué jóvenes salimos Ah, no, son... ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! Así cuando empezamos día en la mañana ¡Troba es Thursday! Muchísimas gracias Muchísimas gracias En nuestro nombre Gracias por este pastel tan rico Buenos días La verdad que estamos muy contentos De poder estar celebrando con ustedes En nombre de la Dirección Nacional Y de toda la familia Que conformamos World Vision Celebramos este año Y deseamos que Dios les permita Pues seguir cosechando muchos éxitos Con esa responsabilidad Y ese compromiso que tienen Sobre todo con los temas Y el abordaje que hacen En el tema de niñez, juventud y adolescencia Muchísimas gracias Muy amable Gracias Dale Y ya que empezamos a soplar velas Cantamos la canción de cumpleaños Sí, con mucho gusto Uno, dos, tres Ah, muy bien, a ver ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé, qué 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 bebé ¡Siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bravo, señoras y señores! Bueno, pero día de pastel tras pastel Vamos a partir este pastel también con mucha alegría Muchísimas gracias ¡Aplausos para la gente de World Vision! ¡Gracias! Gracias a las chicas Gracias por venir, ¿eh? ¿Van a ir para acá para una foto? Sí, claro, con mucho gusto ¡Voto en vivo, voto en vivo! Pase, no se haga problema, adelante Eso, muy bien Venga, con cuidado, ahí está Voto en vivo ¡Salud! Muy bien, nuestra foto Fue el primer plano, señores y señores Bueno, ¿partimos este también o no, muchachos? También Aquí cabe también otro plazo Miren, como ven, acá hay pastel para todos A la una, a las dos y a las... ¡Tres! ¡Qué pastelidad, señoras y señores! Nos estamos dando Pero otro plazo, por favor Tenemos que probar todos de todo un poquito, ¿eh? ¡De cajeta! Hoy es el día de cajeta Hoy es el día de cajeta Muy bien, yo voy a ser la encantadora de todos estos Vamos catando y vamos pasando los pastelitos ¿Les parece? Sí Ahí está, por favor, chicos, adelante Yo quiero probar esto Ahí está, vamos a probar todo Mira cómo está Muy bien Vamos probando cada uno A ver Este que tal está Va a estar muy bien, Warvision De muerte lenta Pero siempre agarrando la parte de en medio Es como catando pasteles, ¿verdad? De esto se trata, miren Vamos rotando todos los pastelitos ¿Este cuál es? Cámara de la industria Este es cámara de la industria, a ver Delicioso Muy bien también Vamos a ver el linde, ¿qué tal? Vamos a ver el linde Muy bien ¡Mmm! ¡Energía para todo! ¡Electrificante! ¿Está muy bien o no? Cómo nos gusta comer, ¿verdad? Qué bárbaro Un poquito A ver este ¿Este cuál era, muchachos? El linde El linde, a ver A ver ¿Tenemos el plato? ¿Quieres probar World Vision? Ahí está, miren Vamos a probar World Vision Prueben el de Está muy bueno, ¿eh? Bueno Todos están buenísimos Están buenísimos Muchas gracias Me voy a probar Tenemos dos camaradas Voy a ver ¿Quién? A la cámara ocho, por favor Ahí está cámara ocho Ahí está, muy bien ¿Están? ¿Cómo es de mula? Bueno ¿Quién quiere pastel? A ver ¿Quién quiere pastel? Mira, muétre esa audiencia Cámara ocho Me toma, por favor Ahí está Toda la audiencia Está lista Nos vamos a llevar estos Están tan entusiasmados ¿Verdad? Antes que se los lleven Están riquísimos Chicos, si podemos compartir también Pasteles con nuestra gente Mira, como decían en mi país Pase por Recursos Humanos El camarada número ocho Pero bueno Aquí estamos, señores y señores Gracias y aplausos A la gente linda Que nos trae estos pasteles Todos los días Y nosotros Qué rico cumplir años Y comer pastelitos ¿No? Qué rico cumplir años Y qué rico más aún Celebrarlo junto con todos ustedes El día de mañana Usted será nuestro invitado especial Así que lo esperamos Ya sea ahí Con nosotros En Arcadia Shopping Mall O si no también Pues por la televisión Guatemalteca Guatevisión Un saludo a todos los programas de televisión Que se están viendo ahorita también Muchas gracias Pero bueno Viene el reto de salsa Basta de pasteles Larguen los tenedores, señores y señores Abajo los tenedores Abajo los tenedores Porque llega el momento de ver el resumen De lo que pasaba Hace algunos días nada más No saben a quiénes van a enfrentar los buitecos Los chicos de Descubriendo Japón De Alejandro vienen con todo el día de hoy Pero vamos a ver Qué tal la rutina y la disciplina De los representantes Que hoy vienen a sumarse A este reto de salsa Aprovechando que viene en Santiago Este fin de semana El sábado en el Estadio de Cementos Progreso Va a estar espectacular Quedan muy poquitas entradas Así que aprovechá Para ir y disfrutar del gran espectáculo De uno de los más grandes De Latinoamérica Pero así pasaba El reto de salsa Esta semana En Viva la Mañana Lo vemos Porque están debutando Son parte de este equipo De Guatevisión Ellos son integrantes Reporteros Productores de un show con tú Y nos hicimos con un fuerte aplauso Melian y Daniel Señoras y señores Vamos ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Música Y empieza el reto de salsa En Viva la Mañana Vamos ¡Ay, lo salsa! ¡Ay, lo salsa! ¡Ay, lo salsa! ¡Ay, lo salsa! ¡Venga, ve! La verdad, felicitaciones Se ve que se prepararon Obviamente los nervios Son parte de cada competencia Pero bueno, sí La verdad es que muy, 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 muy bien Sí, un poquito más de coordinación Creo que les hubiera caído mejor Los felicitos Se ve que prepararon la coreografía Y lo único que les diría Es tal vez un poco de más fuerza Y seguridad en sus pasos Y también conexión entre pareja Tal vez los pasos sueltos Muy bien coordinados Con la cuenta de la salsa Ya cuando bailamos en pareja Nos descoordinamos un poquito en pareja Vuelven otra vez a este escenario A este reto de salsa 2015 Lorraine y Alejandro ¡Vamos! Me encanta Reto de salsa, señores y señores Por descubrirnos a Japón Nuestra querida Lorraine Quinto Alejandro Velásquez Bailan así en este reto de salsa 2015 Vamos chicos ¡Igni, Mario! Muy buenas Y no solamente una Sino fueron varias cargadas Verdaderamente contento de ver Que se hayan esforzado Más que se hayan preparado Que se ve que se esforzaron La creatividad De verdad Un 100% Felicitaciones Principalmente nosotros Estábamos como a la expectativa ¿Qué van a hacer? ¿O qué pasaba más? Porque conforme iba avanzando La coreografía Hacían cosas que nos sorprendían Ahí tenemos el jurado Cómo evalúa un show con Tuti Muy bien 22, 22 y 29 Armando les ha dado Una muy buena puntuación Ahorita la puntuación para Alejandro y Lorraine Ahí está